Aquí hay un... No Vale, pues se viene el siguiente Pokémon que puedo capturar Puedo capturar 25.000 en esta zona El siguiente Pokémon es... Ahora Lick and Rock, además es el que me gusta La versión, ¿cómo era? Crepuscular Tipo roca puro Si no recuerdo mal Puede evolucionar en 3 Lick and Rocks Y me ha tocado el que me... No, el que me gustaba era... Creo que era este el que me gustaba Lick and Rock, a ver el perrete bonito Diurno es, ¿no? Sí, el que me gustaba Era más naranjita, creo Era el crepuscular, diurno y nocturno Y el que me gustaba era como más Naranjita, pero bueno, Lick and Rock es buen Pokémon Si me toca con la habilidad... ¿Cómo se llamaba la habilidad que lo hacía un buen Pokémon? Esa que creo que aumentaba el critical por 1.5 o algo así Este es diurno normal, pero es tipo roca Creo que todos los Lick and Rocks son tipo roca El caso es, gente, a ver quién lo sabe La habilidad pasiva por la que Lick and Rock era muy bueno Que no recuerdo Sí, tipo roca ¿Te has hecho la prueba del tipo agua? Sí, lo hice al principio, justo A ver... Vale, vamos a intentar capturarlo Gracias por el follow Wow, wow, wow Loco crack, quiera más todón de puto amo De entre los putos amo I don't know, bro, XD Muchísimas gracias por apoyar el canal Se aprecia un montón el apoyo Bienvenidísimo al puto canal Y espero que te molen los directos y verte más por aquí Garradura, me suena un montón que era garradura El caso es que este Pokémon, si tiene la habilidad esa Y tiene buenos ataques, puede ser muy fuerte Y no tengo ningún tipo roca O sea que puede ser lo que me falta De hecho lo que me falta son... Resistencia al tipo tierra Y tener un tipo roca puro sería más debilidad al tipo tierra Por lo que hemos comentado antes Pero bueno, es un Pokémon de lastia, no me voy a quejar Guar, ahora bien ¿Cómo cojones le debilito? Y está al 22 y yo al 24 Así que tampoco me puedo... Látigo fuego no debería matarlo Voy a pegar al oponente con un poder 80 Igual es pasarse Chupavidas Poder 80 Pulso hombrío Poder 80 Le voy a pegar con... Joder Le voy a pegar con un pulso hombrío Porque creo... No, ward iba tanto por físico como por especial Teníamos a menos lo mismo Me voy a meter con látigo ignio Que creo que a roca no le afectaba mucho Bomba germen Creo que eso es planta Me va a matar What the fuck Bueno Al menos Brainyu tiene A ver, eso ha sido un ataque tipo planta Si yo saco a Jonakles Y ahora me hará, yo que sé, Hidro Bomba Si mata a Ward, Silicon Rock es mío No, no me jodes De hecho tú ya eres Fluffy Bomba germen Vale Ahora tendré Hidro Bomba o algo así Golpe crítico encima Vale Ahora debería hacerle otro colmillo ignio Para no matarlo Bomba germen Vale, no tiene nada fuerte contra Silicon Rock O sea, contra... Contra... Incineroar No, 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 vale Vale, tío Selva Muchas gracias por pasarte, tío Quemado Vale, le tengo que capturar rápidamente Antes de que la quemadura lo mate O sea, que... Super Ball Vamos Captúrate Venga, venga, venga Una Dos Tres Captúrate a la primera Puto capturado Eso es No voy a morir a tus manos Has estado a punto, Ward, tío Me... Joder Me he puto asustado que flipas Y Jonakles está a punto de pasarseme Vale, Ward al 25 Quiere aprender Garra Dragón Armado únicamente con su fusil Hizo comprender al invasor nazi Que su único camino Era la retirada Ward aprende Garra Dragón Y justo suena su... Su comando Vamos a olvidar A ver, Garra Dragón Poder 80 Categoría físico Ataque tipo dragón Que me hace bastante falta Volver a menúsación Vale, Poder 80 Todos los ataques de Ward son buenísimos Y todos tienen Poder 80 Tengo chupadidas Poder 80 Segura Puño y hielo Poder 75 Creo Poder 75 Puede congelar Látigo y hielo Poder 80 Baja la defensa Y pulso umbrío Por especial Y puede hacer retroceder Que olvido, gente Guard tiene muy buenos ataques Todos Pero Garra... Bueno, Garra Dragón Es el único de hecho Que no hace nada especial Porque pulso umbrío Puede hacer retroceder Látigo y hielo Baja defensa Puño y hielo Puedo congelar Y chupadidas me cura Garra Dragón Es simplemente un ataque de 80 Pero no tengo muchos ataques Tipo Dragón A ver, ya pasó En verdad Si muere Ward No saldrán más legendarios Ni megas Si, porque el legendario Creo que es culpa Del signo y de Ward Además ¿Qué hago con esto, gente? Es muy difícil elegir Porque todos los ataques Hacen algo Salvo Garra Dragón Pero Garra Dragón es... Chupadidas Cuanta quita 80 Y además me cura Tipo bicho Es que es buenísimo Vale, le voy a quitar el de fuego No me voy a enrollar mucho más aquí Que me queda una hora de stream Y quiero al menos acabar la siguiente prueba Aprendemos Garra Dragón O sea que ahora si me sacan un puto Salamance Le meto con... Bueno, le podría meter el puño Y es lo que le hace por 4 Y es mucho mejor Pero bueno Y capturamos al Icanroc ¿Y quién cojones quiere el moto de Icanroc? Ahora que lo pienso A ver si lleva la habilidad Que lo hace bueno Verdad, te salva Vista Lince No lleva la habilidad buena Es una... Es una putada eso La buena vista de este Pokémon Evita que disminuya su precisión Es una putada Porque si hubiera tenido La Garra Dura esa Los Critical serían de 1x5 O sea que sería el mejor Pokémon Directamente de mi equipo Y tiene ataque 67 Pero por... Por desgracia no tiene Ese pedazo de... Esa pedazo de puta habilidad Garra Dura no era del Crespuscular Del Crespuscular Creo que era de los 3, ¿no? Es que yo ahora no sé muy bien Si este es el D1, Nocturno O lo que sea El Crespuscular sé que es el que me molaba Pero no... Creo que no era este O sea, este es el D1 100% Entonces Rizo Defensa Copión Evita el movimiento Que he usado justo antes Esto puede estar bien Reciclaje puta mierda Y Bomba Germen No tiene... La Garra Dura porque la tengo ACI ¿What? Es el D1 Ah, vale Ok Es el Crespuscular dice Sandin Es el D1 Parece que todo el mundo dice el D1 Y Sandin es el Crespuscular O sea que no me queda muy claro Y me ha vuelto a pasar lo mismo Pokémon bastante bueno Pero que tiene un moveset de mierda Salvo la Bomba Germen Que está bastante bien Y de hecho me ha metido Tremendas hostias con esto Casi mata a War De hecho Vale, se va a ir a la caja La habilidad no está del todo bien Pero sigue siendo un Pokémon muy bueno Vamos a enviarle la caja Y lo entrenaremos más adelante Porque ahora Este es el normal Crespuscular es naranja Es diurno Es diurno Ok Porque ahora Voy a ir primero A curar a War Porque me lo ha dejado De una hostia Casi me lo manda el puto pozo Menos mal que War Tiene bastante defensa Vamos a ir a curar al puto War Y voy a capturar otro Pokémon Y cuando entre a la prueba Naturaleza favorable en ataque Brutal Ah, cojonudo Yo lo de las naturalezas Me las medio sabía en inglés En español No tengo ni puta idea De cómo son Me refiero a la habilidad Carra dura Ah, vale, vale, vale En español no sé cómo son Así que ni siquiera estoy mirando Las naturalezas Si hay alguna naturaleza buena Dejádmelo por ahí Por los comentarios Estoy hablando como si fuera YouTube Ponedmelo en el chat Eh, porque yo no hay puta idea O sea que Lick and Rock Tiene además la La naturaleza bien puesta Eso está de puta madre Vale, y podemos capturar Aquí Así que Creo Porque no ha empezado la prueba todavía Creo que va más adelante Así que el primer Pokémon De la zona esta Después de la Rotombola 67 de ataque tenía Y con la naturaleza Va a subir mucho más Después de la Rotombola Es Y se me están Me estoy quedando sin botes En la cabeza Ah Pero Shurgon ya ha revivido En serio Ah Shurgon Vuelve de la tumba Ah, esto es imposible Tío O sea, me revive Altaria Y me revive El Desiduelle Desiduelle Sí, se pronuncia así Ah, pero Shurgon Ya es otro Pokémon ¿Shurgon 2? Supongo What the fuck Eh, me estoy llenando De putos De putos iniciales Vale, tengo que cambiar Porque el Desiduelle Es planta Y yo tengo a Guad aquí A ver cuál pongo Debería poner a A Joel Pero tiene muy poca defensa Tec se me pasa Voy a poner a Jonakles Que se me va a pasar de nivel También Está puto reviviendo Este surrealista Tío, o sea Me palma de contra de Cajuna Me palma Ya he Versión Númel Altaria que me había Palma antes Y ya han sobre Ya han revivido dos Como me salga ahora Un Cameru O un Númel Flipas Le voy a llamar Shurgon 2 Obviamente Vale Eh, ahora bien ¿Qué ataque le hago A un Pokémon Que le saco Nueve niveles Y justo se acaba uno Que le hace todo Super eficaz Y sin efecto Le voy a tirar Bolsa Hasta que lo capture Entonces ¿Vendes un Negromante de Pokémon? Mi reencarnación Lo mal es que te acabo De dar el mote De otro En este Bueno, no lo voy a capturar Así ni de coña Te he dado un mote Ya de otro Pokémon Al final Me falta solo El Númel Tío Eh, hostia ¿Qué ataque me ha hecho? Escupir No tengo ni una puta idea Que hace eso Voy a tenerle Pokémon Normales Porque las Super Bowls Vas a ver Me va a gastarlas Ponle Subu Le voy a poner Subu Resurrection Aunque no cabe Vale, Pokémon Voy a ir en Turbo Nada A ver qué ataque me hace Campo Psíquico Parece que otra vez Un Pokémon de la hostia Con un Moveset De puta mierda Porque Que No me está haciendo nada Vale Si no tiene Moveset Puedo elegir al Pokémon Que le pueda meter Puedo sacar a Jae Que tiene un ataque tipo planta Y no lo mataría Pero ahora me va a hacer Rayo Hielo Me va a hacer Rayo Hielo Me da mucho miedo Cambiar a Jae Jae 3 O sea, Jae 3 Contra Surgon 2 Campo Psíquico Vale Jae 3 Contra Surgon 2 Esto es surrealista Que flipas Recurrente Ahora me va a hacer 5 Y críticos Jae matando a Surgon 1 Vale, no le he quitado Una mierda A ver Resusugu Vale, me gusta Me gusta dar Resusugu Buena idea No ha resucitado Si un fantasma está muerto Jae 3 Versus Surgon 2 No pongas Surgon Pon Surgon Vale Surgon No, pero Resusugu Me gusta más Ha tenido buena idea V Aunque es el Pokémon De Surgon Así que lo que me diga Surgon No me hate Qué cabrón Finalmente Me falta el Numen Como me salga un Numen ¿Qué hago gente? Me arriesgo Sí, me arriesgo A meterle otro Campo Psíquico Dios, vaya mierda El ataque que tiene Surgon revivido Ha vuelto en versión Malísimo No lo mates Jae 3 Jae 4 Esto cuenta como Fuga, amigo No hagas más Vale, perfecto Campo Psíquico Joder No tiene una puta mierda Jae 358 Partido 2 Vale Una Pokéball Y vamos a ver Qué ataques tiene Porque como solo tenga Campo Psíquico Me voy a cagar en todo Vale 1 2 3 Hijo de puta Vale Se nos resiste Tierra viva No afecta Eso Eso era un super ataque De la hostia Creo De tipo tierra Creo que era de Groudon Era un ataque de Groudon Eso O sea Que el cambio Allá Ha estado brutalmente Bien Si me hubiera quedado con Con Incineroar Me lo hubiera guansoteado Lo malo es que solo tiene ese ataque Pero ya tiene un ataque muy bueno Igual que el Icanroc solo tiene un ataque El de tipo planta Este tiene tierra Si es lo que yo creo que es Es un ataque de Groudon De potencia 90 o 100 o algo así Eso sí El resto de sus ataques Puta basura Vale Voy a seguir teniendo Pokéballs aquí Hasta que Hasta que ese puto capture Me falta un Camerup Gente Me falta un puto Camerup Buenísimo ataque de tierra viva No es un ataque de Groudon Pero es la leche Me sonaba un montón Yo creo que me suena Porque he visto competitivo Y he visto Groudon Con tierra viva ¿Puede ser eso? Me suena un montonazo Esa mierda Bueno Ya cuando quiera surgon Capturarse Se captura Ya sé que me odia Por haberle matado Pero ya si eso Te capturas algún día y tal Joder Generalmente es super ball Pero es que es Le quedan pocas Dos, tres Catoradas Bien Joder Vale Yonac les va a subir al 27 No lo voy a poder utilizar más Le voy a tener que Que enviar a la puta caja Y vamos a ver Con que ataques viene Porque solo me ha enseñado Tres Me ha enseñado escupir Me ha enseñado campo psíquico Y me ha enseñado tierra viva Espero que el cuarto No falta Imaginaos el agujero de gusano Es en plan Yae 1 Y luego toca Altaria Que se lo había pedido Yae 2 Entonces le pongo Yae 2 Pero muere Yae 2 Y luego muere Yae 1 Pero revive Yae 2 En Yae 3 Pero luego me va a tocar un numel Y va a revivir en Yae 4 Pero habría Habría otra vez Dos Yaes En el mismo espacio Tiempo Y si luego se me muere Altaria Y me vuelve a tocar Otra Altaria Sería Dos, tres Yaes En el mismo espacio Tiempo Pero dos Altarias Muertos O sea Se habría reencarnado Altaria en Altaria Y se hubiera Wow Vamos a ver Que mierda Tiene encima Datos de Resugu Resugu Con Espesura Que esto será Lo que los ataques Tipo planta Son potenciales Cuando llegan Pox PS Tiene Psíquico Hostia Es verdad que tenía Pues no me lo ha hecho En ningún momento Y mira que ha tenido turnos Buenísimo ataque Especial Aparte va por especial Tiene buena defensa Especial Buen ataque especial Bueno Para estar al nivel Que está igual Un poco bajo Porque el Lick and Rock Tenía 67 de ataques Por ejemplo Pero bueno Tiene Psíquico Tiene Tierra Viva Además va por especial También Mucho cuidadito Con el puto Surgon Que puede ser Uno de mis mejores Pokémon Potencia 90 especial Potencia 90 especial Y me faltan ataques Tipo Tierra Buenos Escupir Que no sirve para nada Hay campo psíquico Que me puede potenciar El psíquico Cuidadito con el Surgon Que viene fuerte El cabrón Un chico Si quieres hacer con Resugu Te voy a puto entrenar Y vas a ir al equipo principal Cagando hostias Pero no hoy A enviarlo a la caja Del PC Buenísimo puto Pokémon Vale Y ahora Cuando entre a la prueba Y acabe la prueba Puedo catorar otro Y en el túnel otro Y al salir del túnel Otro O sea que Me quedan 40 minutos De stream Y puedo catorar Tres Pokémon más No sé que puto mote Voy a poner Pero no sé que O sea que Celeste